Es un míster exigente, pero bueno, eso también para mí, a mí me gusta mucho, o sea, que sean exigentes. Yo creo que tiene a todo el mundo enchufado y en todos los equipos que ha estado, todo el mundo con él ha rendido a un alto nivel. O sea que es un entrenador que a mí especialmente me gusta. ¿Tú, Gerard? Sí, igual. En mi caso siempre está encima mío porque necesito mejorar aspectos. Y bueno, desde el principio muy bien. Tú estás entrenando y a lo mejor lo ves detrás ahí, que viene para acá. Ya viene para acá. No, creo que es un entrenador muy natural, que bueno, que sabe expresarse muy bien, lo vive de una manera diferente a cualquiera. Y bueno, está muy bien. De lo que llevamos de temporada, pues muy bien. De momento contento. ¿Sabe por dónde voy, no? En el once ideal de la liga. Bueno, pues para mí, o sea, es un orgullo. Estar ahí entre jugadores como Cristiano, Neymar o... Pero bueno, esto no... Esto acaba de comenzar. O sea, queda mucha temporada y ojalá pueda estar ahí más veces, que eso quiere decir que lo estaré haciendo bien. La torre del oro. Venga, sí, pero es que lo ha levantado el primero. Tampoco vale, tampoco vale. No le pongas punto a nadie. El que levante la mano... Deni, te ha saltado... Sí, perdón, perdón. Venga, vamos con la siguiente imagen. Deni. La maestranza. Uno, cero para Deni Suárez. Usted se la ha dejado, eh. Sí, lo viste claro, ¿no? Ahora vamos a ver el puntito que le va a estar a Deni Suárez. Ahí, es bonito salido el punto. Está muy fácil. Deni. Esa es la... La catedral, ¿no? Sí, ¿no? Tiene miedo de meter un paracel. Claro, no. Claro que sí, mira la giralda. Vamos. ¿Cuál es la comida preferida? Las gambas. Punto para él. Sí, ¿no? Pescado, marisco. Claro. Está bien. Está bien. Lo sabía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Estás todo el día comiendo gambas o qué? No. ¿La devuelva? ¿La has probado? Sí. ¿El plato de Gerard? Venga, vamos. Si compartes la habitación con él, estás todo el día con él. Sí, es que come muchas cosas. ¿Sí? Pero le gusta mucho el jamón. Uuuh. He puesto para que fallara. Tortilla de patata. Es verdad que me gusta el jamón mucho. No, pero sí, podría haber puesto jamón. No, no sea bueno con él. Uno, cero para ganar. Yo acabo la temporada con el filial. Quedaba una jornada todavía. Yo me reúno con mi agente que había hablado con Zubi. Y decidimos que la mejor opción era salir cedido. Y de las opciones que a mí me dijo mi agente, tanto de Europa como de España, decidí que para mí la mejor y un sitio que me gustaba mucho y que me apetecía mucho era Sevilla. Y aquí estoy muy contento de haber venido aquí. Yo termino mi año en Inglaterra y bueno, desde la directiva del club me dicen que me quieren para el año que viene en el Barça. Bueno, empiezo la pretemporada y bueno, por decisiones pues me dicen que tengo que ir cedido, que no tendré los suficientes minutos. Ese día se te cae el mundo encima, supongo ese día. No, bueno, no, porque en un sitio que no me quieren pues no voy a estar. Yo podría haberme quedado ahí y bueno, que pasara lo que pasara. Pero yo creo que bueno, que puedo ir a un equipo bueno como el Sevilla, que puedo ganarme la confianza y bueno, aquí estoy muy contento de estar aquí. De que le dice el club del Barça. O sea, yo con Gerard tengo mucha confianza ya desde que empezamos en su 16 y él en cuanto le dicen que es mejor que salga cedido, él me llama y me comenta la posibilidad de venir aquí. Yo creo que aquí con el míster que tenemos y el equipo por cómo es y el vestuario que hay aquí es una gran oportunidad para él. Además es un jugador que aquí a la afición del Sevilla le va a gustar muchísimo. Yo vivía 25, media hora de la madrugada donde entrenamos con el Celta. Ah, maravilloso. Y claro, siempre estaba en casa. Te iba a coger el coche y para allá, ¿no? Sí, mi madre era durante la semana y el que iba a los partidos era mi padre porque mi madre trabajaba. Yo más complicado porque yo vivo en Gerona que estaba una hora de Barcelona. Una hora de Barcelona. Y desde pequeño, desde los nueve años que fiché por el Barça, pues he tenido que ir en taxi. Los primeros cinco años, hasta que tenía 14, 15 años, estuve yendo de Gerona a Barcelona. De Barcelona cuando terminaba el entreno a Gerona. O sea, una hora para allá, una hora para acá. Sí. Buah. Y bueno, es un poquito duro, pero bueno, hay que sacrificarse por lo que quieres. Pero y el mismo taxista te habrás hecho amigo del taxista, ¿no? Sí, claro, hombre. El taxista sería de la familia, ¿no? Claro, hay contacto, hay contacto. Y luego, a los 15 años, pues entré en la Masía. En la Masía, donde residen todos los jugadores del Barça. Amigo. Y ahí, pues, compartí la habitación con Yalmari Dongú, el jugador del Barça B, y Carlos Julio. ¿Y cómo es la Masía? La Masía es, la verdad es que nos ayuda mucho. La verdad es que es increíble, es lo mejor de ahí. La compañía que tienes, estás ahí con todos los jugadores, a lo bien que te tratan. La verdad es que yo los dos años que he pasado, los he pasado muy bonitos. Y siempre digo que si me dicen ahora, pues volvería a repetir. ¿Y de repente, con cuántos años tú te vas para allá? Siendo juvenil de segundo año. ¿Te vas para Inglaterra, a Manchester? Sí, pero se viene mi familia conmigo. Ah, amigo, es otra cosa. Ah, vale, vale, vale. ¿Toda la familia se va para allá? Sí. Entonces, tú te llevaste casi pontevedra entero para el piso, ¿no? Bueno, tampoco pontevedra entero, pero... ¿Pero qué tal el comienzo, cómo fue esa etapa? Bueno, yo, los dos años que estuve allí, yo estoy contentísimo. O sea, y no me arrepiento nunca de haber ido allí. Al principio, pues, me costó un poco por el idioma, por la vida y eso, pero bueno, mis padres me ayudaron y tuve la suerte de que, estando allí al poco rato, que llevaba dos meses, ya había jugado en competición oficial con el primer equipo. Yo llegué allí con 17 años y me metieron en un avión para Estados Unidos, para la pretemporada con el primer equipo y estaba como en otro mundo, de estar en el juvenil y en el Celta B a estar con Silva, Kun, yaya y esta gente, imagínate. Estas son imágenes que yo no sé si Denis ha visto, con el Celta supongo, a ver si te vemos dentro de poco y nos dice tú quién eres. Yo lo noto dentro de poco. Ese soy. Ese, ¿no? Sí. Te reconociste rápido, ¿no? Sí. Eras bueno, ¿no? Y eres bueno. Hombre, no lo sé. Eso ya no te lo voy a decir yo. Bueno, pues es algo que te han dado. Yo desde, ya te lo he dicho, desde pequeño, pues, jugando a fútbol, con un balón siempre y bueno, desde pequeño jugando con chicos más grandes. El fútbol es nuestra vida. Es algo que vivimos por él y bueno, la verdad es que muy contentos por la trayectoria que llevamos, pero esto no acaba aquí. Hay que trabajar mucho para llegar donde queremos y bueno, a ver si podemos llegar a lograr nuestros objetivos. ¿Qué te parece? Las imágenes que hemos... Ahí definiste bien, ¿eh? ¿Qué edad tenías ahí? Ahí un poquito más. Yo creo que ahí sería Levín B o Levina. O sea, ahí yo creo que tenía 10 o 11 años. Bueno, pues, vamos ver. Ahí está. Gracias por ver el video.